El agradecido soy yo, muy agradecido por cierto. Quiero rememorar que es la segunda vez que se presenta la UBA, el libro. Si no mal no recuerdo, la primera estaba usted, la doctora Mónica Pinto, Christian Steiner, yo y otros más. Fue un momento muy agradable. Me han pedido que haga alguna reflexión coloquial sobre el libro. Este libro comenzó muy bien, comenzó en el restaurante de la Casa de los Azulejos, ahí cerca de la Avenida Madero, en el centro de México. Sí, sí, entre enchiladas, quesadillas, guacamoles y tacos, comenzó a pergeniarse. Christian Steiner nos dio las ideas fundamentales que debía presidir la obra. El texto no tenía por fin, y no lo tiene, ser un tratado especulativo sobre derechos humanos. No es un libro que tampoco pretenda ser una colección de teorías o de doctrinas. Lo que prevalece en este volumen es su sentido funcional, práctico y operativo, motivado, provocado en parte, en buena parte, por la doctrina del control de convencionalidad recientemente mencionada, instaurada, me atrevería a decir impuesta, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El control de convencionalidad, hablo para los estudiantes aquí presentes, tiene varias vertientes, una de ellas es destructiva, no aplicar las normas internas opuestas a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y una parte positiva, que es reinterpretar, reciclar, realimentar el derecho nacional, comenzando por el constitucional, conforme precisamente al derecho internacional de los derechos humanos, el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En resumen, resultaba obligado, literalmente obligado, para cualquier operador del sistema jurídico argentino, no solamente los jueces, también los legisladores, también el Poder Ejecutivo, conocer la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparte del texto del Pacto de San José. El tema, digamos, tropieza con algunas dificultades, porque la cantidad de documentos emanados de la Corte Interamericana, a nivel de sentencias y opiniones consultivas, es elevado, la cantidad de páginas a consultar debe estar superando las 15.000, aproximadamente, y por lo tanto, para tornar útil el sistema, para tornarlo eficazmente funcional, era necesario al lector suministrarle una sinopsis de la doctrina elaborada por la Corte Interamericana en el tema, de la Convención Americana de Derechos Humanos en particular, para precisamente que los gestores, los intérpretes y operadores nacionales aplicasen tal doctrina en los casos que debían atender o que debían resolver. Por lo tanto, el libro no es un monumento teórico, no, es un tratado inspirado por la práctica, o para la práctica, funcional, cuya mayor ambición no es ser un libro erudito, sino un libro útil, un libro operativo. Y creo que eso lo cumple en un alto grado, en muy buena proporción, y me atrevería a decir que sin perjuicio de otras obras que ha editado la Fundación Adenauer, que son muy meritorias, algunas de largo aliento, como los anuarios, este tal vez sea la pieza más importante del tesoro de la Fundación para los operadores latinoamericanos del derecho. Así que ese objetivo se ha logrado, y no conozco otro libro que satisfaga esas metas como el que aquí presentamos en su segunda edición hoy. Parte de esta muestra de lo beneficioso del libro es el éxito editorial que ha tenido, su agotamiento, la búsqueda, no solamente por amor al arte, sino para aplicarlo, para usarlo en sentencias, en dictámenes, en recomendaciones, etc. De ahí que constituya un volumen, como digo, imprescindible para quien desee conocer el sistema interamericano de derechos humanos y aplicarlo y cumplir así con las pautas del control de convencionalidad. Esa era una faceta que quería destacar. La segunda ha sido el ritmo agradable de trabajo que supo imprimirle Christian Steiner y sus sucesores, y los colaboradores, comenzando por Patricia Uribe y el resto de auxiliares y asistentes de la Fundación. En un clima de gran amabilidad, de gran simpatía, de gran cordialidad, fue un placer contribuir al éxito, a la conclusión de este libro. Además, si ustedes repasan la nómina de los autores, verán que el espectro es amplísimo. Hay representantes o partícipes de prácticamente todos los países de la región, y además es un libro intergeneracional. En fin, no todos son tan jóvenes como yo, quiero aclarar. Pero, en realidad, hay grupos de autores calificados, ya maduros, algunos muy veteranos, y un grupo también de jóvenes auxiliares que contribuyeron con su pluma para el éxito de la obra. En síntesis, se me pidió que hablar a los cinco minutos. Quiero decir que fue, como autor, como colaborador, fue una experiencia tan provechosa para mí, como la de todos los que han aportado aquí su contribución, como también útil para la vigencia del sistema interamericano de derechos humanos. Insisto en la calificación de un libro, un documento, un material imprescindible en esa gestión. Y me circunscribo al tiempo fijado, pienso, en primer lugar, para beneficio a todos los aquí presentes. Muchas gracias.